A través de su historia, la alemana Mercedes Benz nos ha traído sedanes emblemáticos que han cimentado su fama alrededor del mundo, y esta vez no es la excepción. Con ustedes, el Mercedes Benz E200. Para muchos, la denominada clase E hoy viene a ser la columna vertebral dentro de la gama de sedanes Mercedes Benz, aquella que reúne todos esos atributos de elegancia y terminación exquisita, pero fortaleciéndose con nuevos pilares como una avanzada electrónica y diseños cada vez más orientados a un público más joven. En la actualizada clase E, Mercedes Benz aplica algunos cambios estéticos apuntando a una puesta al día en vez de un cambio radical. El modelo mantiene su naturaleza de sedán maduro, un 4 puertas elegante, cómodo, pero cada vez más tecnológico, así como más dinámico sobre la pista. Con sus 4.93 metros de largo por 1.85 de ancho, el clase E sedán tiene una silueta espigada, perfil que llegó desde su último cambio de generación en 2016. Luce más afilado en el frente y la saga, donde tiene mayor similitud con demás sedanes de nueva generación de la marca como el clase C o la clase A sedán, pero siempre teniendo en cuenta el mayor volumen que goza esta clase E. Por dentro todo se podría resumir en una sola palabra, detallista. Su espacio disponible es para 5 adultos de estatura considerable, fiel a sus raíces europeas, siendo la parte posterior extremadamente cómoda en lo que a sus plazas se refiere. Un ejercicio muy simple que podemos hacer dentro de la cabina es tocar cualquier superficie a ciegas, pues no hay un solo punto en el que el acabado no entregue una sensación de alta calidad, no es solo una experiencia visual, sino también de tacto por sus materiales nobles a bordo, un matrimonio entre sobriedad con toques modernistas. El modelo actualiza su pantalla central por una más grande, del mismo modo para el panel de control que cuenta con una resolución y luminosidad sencillamente espectacular y que sigue la línea de diseño estrenada con el clase A de hace 3 años, aquella de un solo gran panel horizontal sin interrupciones. Por lo demás el diseño del tablero y consola central lucen orgánicos con ausencia de líneas rectas. Posee todos los sistemas digitales orientados a la comodidad de última generación de Mercedes, los cuales también pueden ser activados mediante órdenes de voz o con mandos táctiles en volante y consola, como en demás modelos de última generación de la marca. Sobre la pista las virtudes de la marca golpean los sentidos, en primer lugar la hermeticidad, un punto muy fuerte y que se aprecia más en este tipo de sedanes, aun llevando el motor en rango de trabajo de revoluciones elevado, el nivel de silencio es sobresaliente. De igual modo para la sensibilidad de la dirección y pedal de freno, en ambos casos la electrónica de por medio genera una sensación algo filtrada en su manejo que se traduce en ausencia total de vibraciones en el volante, aun al circular por pistas en mal estado y por la elevada sensibilidad del pedal de freno que requiere mínimo esfuerzo del pie. Bajo el capó este E200 que probamos lleva un motor gasolinero de inyección directa de 4 cilindros de 2 litros de cilindrada sobrealimentado por un turbo que entrega 197 caballos de potencia y 320 Nm de torque desde las 1650 revoluciones. Al estar asociado a una caja de cambios automática de 9 marchas, goza de un reparto de relaciones que le permiten romper la inercia con mucha facilidad, pero sin la necesidad de limitar su velocidad final, respetable por cierto. Se agradece el nivel de asistencia activa de ayuda a la conducción que Mercedes pone a bordo, pero que ya es norma en buena parte de la gama. Aun por tratarse de un sedán más tradicional dirigido a un público más maduro, pero joven de espíritu, la sensación de carga tecnológica resulta mayor. Una característica de la clase E es mantener aún la tracción a las ruedas traseras, detalle que permanece como la especialidad de la casa para parte de la gama de Mercedes Benz. Esta permite un radio de viraje más corto que se valora en este sedán de casi 5 metros de longitud y como ya dijimos, también anula las vibraciones en volante que pueden generar aquellos modelos de su categoría de precio que emplean tracción delantera. En nuestra prueba, todas estas características lograron que el E200 se maneje como un sedán más compacto. En general, la conducta del E200 resulta impecable y aun cuando hoy en día la tendencia es calzar neumáticos de perfiles más bajos o ajustar las suspensiones a niveles más orientados al dinamismo, el clase E se sigue dando maña para entregar esa sensación de flotación pero muy robusta. En nuestra modesta opinión, el clase E mantiene su aura mágica de los sedanes Mercedes Benz de tamaño mayor, la columna vertebral clásica de la gama y aun cuando hoy en día vivimos en la era de los SUV, este es uno de los modelos que tras probarlo logra replantearnos la pregunta si en verdad deberíamos optar por una camioneta. Así el clase E saca a relucir el lado más clásico de la marca pero puesto al día, tanto en diseño exterior e interior como en conducta de manejo sin lucir acartonado. Con contados rivales en el mercado, principalmente alemanes, su precio obviamente apunta al segmento premium, pero donde la mayoría de casos la cifra pasa a un segundo plano, pues se trata de un producto dirigido a quienes tocan las estrellas. Respaldado en nuestro país por Dime Motor, viene con tres años de mantenimiento incluido.